Rescatan a 21 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Había niños y un bebé. En la frontera norte de Tamaulipas, las autoridades estatales y militares lograron rescatar a 21 personas que se encontraban secuestradas por el crimen organizado, entre los cuales había de diversas nacionalidades y menores de edad. La vocería de seguridad de Tamaulipas informó que los hechos ocurrieron el día de ayer a las 17 horas, en la colonia Balcones de Alcalá, en la ciudad de Reynosa. Dentro de los patrullajes de la Guardia Estatal, los oficiales se percataron sobre el llamado de auxilio de un grupo de personas que estaban en una casa de seguridad, por lo que de inmediato procedieron a revisar y descubrieron que estaban privadas de su libertad. La mayoría de ellas tenían un mes de estar secuestradas, y por el momento se desconoce si hay personas detenidas en el caso. Se confirmó que el grupo está formado por 10 hombres, 7 menores, entre ellos un bebé de 9 meses y 4 mujeres adultas. En cuestión de la nacionalidad dijeron que 8 son mexicanos, 7 pertenecen a Venezuela, 2 son de Haití, 1 de Costa Rica, 1 de Colombia y 2 de Guatemala.